Muy buenos días, estamos aquí para hacer la comprobación del diseño de la estructura metálica de cubierta de nuestro proyecto, de la vivienda de nuestro proyecto. Ubicamos aquí, esquina inferior derecha a las unidades, toneladas metros. File, nuevo modelo, rejilla, dirección, ¿cuántas rejillas? Vamos a sacar las dos rejillas principales en X, dos en Y y dos en Z. La distancia en X, 9,75. La distancia en Y, 17,745. Distancia en Z, 1,55. Ok. Cambiamos ahora las unidades, kilogramos centímetros, milímetros, perdón, para definir los perfiles metales. Kilogramos, milímetros. Ok. Definir sección propiedades, frame, section. Adherir nueva propiedad, en este caso estilo, al ducto cajón. Vamos a colocar el nombre de parante. Las medidas de 100% y espesores de 3 y 3. Ok. Adherir nueva propiedad, ahora en call frame, call format, perdón, la correa. Correa central, la correa es de 100, por 50, el espesor 3 milímetros y la patita 15. Ahí, el radio pues por default. Correa central, ok. Adherir nueva copia, ya tenemos definida la correa, ahora le colocamos es correa lateral. Que en el AutoCAD, si mal no me equivoco, la llamamos correa exterior, correa lateral. Ok, y ok. Pasamos ahora sí a toneladas metros. Definir, load patterns, carga viva, live, cero, adherir, y ok. Aquí estamos ya casi listos y empezamos con el importe. File, importar AutoCAD de XRF. Buscamos nuestro archivo. Cubierta metálica, ok. El eje Z positivo es el que manda y colocamos idéntico en el SAT y en el AutoCAD. Perdón, en el AutoCAD, como maneja los ejes del SAT. Entonces va a ser siempre Z positivo. Ok. ¿Qué sacamos primero? Vamos en frame, el parante. Importamos los parantes, ok. Se colocan los parantes, veanlos ahí. Y de una vez, como tenemos definida la sección, vamos a asignar frame, frame section. La sección propia del SAT, que es parante la que definimos nosotros. Ok. Y te invito en 3D. Las asignaciones de los parantes. Importar el nuevo archivo. Importar AutoCAD de XRF. Cubierta metálica, eje Z positivo y ahora en frame sacamos correas centrales. Ok. Asignar, frame, frame section, correas centrales. Ok. Las últimas en importar será archivo. Importar AutoCAD de XRF, cubierta metálica, Z positivo, ok. Correa exterior, ok. Y acá en el SAT nosotros lo llamamos lateral. Asignar, frame section, correa lateral. Ya está definido. Vamos a la planta XY y nos vamos a la parte inferior. La planta baja, acá. Seleccionamos todo con una ventana para colocar los diversos apoyos. Ya. Asignar, John restricciones, apoyos en impotrados. Por el momento estamos hasta ahí. Ya. ¿Qué procedemos a hacer ahora? Asignarle las cargas. Para eso vamos a seleccionar. Aquí tenemos de pronto como una complicación, un pequeño obstáculo de ir seleccionando barra por barra. Entonces como están definidas las secciones, vamos a seleccionar propiedades, frame section. Y aquí hacemos las correas centrales que nos seleccionan. Únicamente se van a seleccionar las centrales. Ya. Asignar, frame load, estamos en toneladas metros, recuerde, distribuida. Como carga muerta, les presento aquí las cargas. Carga muerta en las centrales 0.0183. 0.0183. Ok. Previous selection para no evitar el mismo camino. Ahora aquí Previous selection. Se seleccionan de nuevo las últimas. Son las centrales. Asignar, frame load, distribuidas. Ahora como carga viva. Como carga viva tenemos la central de 70. Es decir, 0.07. 0.07 toneladas por metro lineal. Ok. Finalmente, ahora vamos a seleccionar, seleccionar, frame propiedades, frame section. Aquí a las correas laterales, las que están en los extremos y en las cumbreras. Entonces, asignar, frame load, distribuidas. Como carga viva tenemos 35 kilogramos. Esto es decir, 0.035. Ok. Previous selection y de nuevo asignar, frame load, distribuidas. Ahora como carga muerta y nuestra carga muerta es 0.00941. 0.00941. 0.00941. Ahí. Ok. Ya tenemos asignadas las cargas. De pronto limpiamos nomás aquí. Y lo que hacemos es ya analizar. Analizar, sea análisis opciones, que nos analice como pórtico espacial. Y finalmente, run analysis, el modal no correr, don't run, run now. Esperamos aquí unos minutitos. Ah, ya no he grabado el archivo. Perdón. Guardar como. Vamos a escritorio. Crear una carpeta. Estructura metálica, la carpeta. Dentro de estructura la vamos a crear con el nombre. Cubierta. O guardar. Ya. Ahí está guardado, ahora sí. Run now. Aparece ya nuestra cubierta deformada, nuestros elementos. Y lo que procedemos a hacer ahora es rediseñarla con este perfil I. Este era para vigas de hormigón, recuerda. Elementos de hormigón acá, para perfil I. Clic. Y aquí me da, pues, por colores, los elementos estructurales metálicos, los que más trabajan y los que menos trabajan. Los que más esfuerzo soportan son los de color rojo, que aparentemente aquí no hay. Todavía no estamos seguros de cuáles elementos fallan, entonces abrimos la pestaña aquí y le damos clic en verificar si todos los miembros pasan. A ver qué mensaje nos sale, cuántos miembros no pasan. Todos los miembros pasan los esfuerzos de capacidad chequeados. Entonces, el análisis está listo. Nuestro diseño está listo de vigas de cubierta. Hasta ahí la parte de hoy. Muchas gracias, que falta de aquí corregir de pronto las rejillas principales como para tener una buena, una mejor visión. Estamos en la última cara, pero por ejemplo en la primera. Claro, son los puntitos del volado nomás que se ve. Falta definir esta de pronto, las rejillas de acá, para tener una mejor visión. En el plano YZ. No se aprecia, falta definir y corregir las rejillas. Nada del otro mundo. Ya, nada del otro mundo. Ahí estamos. Muchas gracias mis amigos. Hasta ahí nos quedamos por hoy.